¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, po, 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 ¿yo? Se, se da mejor que tenemos que salir, mientras tú tenemos que buscar a Kane para, para tener, para tener unas, unas locuras. ¡Tengo que correr! Se da mejor que coramos, ¡corre! , ¡ah!, ¡ah!, ¡ah! Ah, 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 ah Hay po, co, ch ó, ah, ah, ah!, Sí, Corre por cara, turbo, co,dro, re, ah, 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 altlakorrk Hay , ahorita , ascites Awww, eso me odio Me , me pregunto cómo es la gata Voy a verlo.